Estamos en comunicación con Pamela Ferreira, artista visual y gestora cultural, coordinadora del Museo Casa Carnachini. Muy buenas tardes Pamela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Juan, buenas tardes a todos y todas. Bienvenida a FM Líder 102.1, Líder Noticias. ¿Cómo vienen trabajando en estos tiempos de pandemia? Bueno, yo soy artista visual, como bien decía, gestora cultural y actualmente desde el 2017 coordino en conjunto con Eva Torreira el Museo Casa Carnachini, que es el Museo de Artes Visuales dependiente de la Subsecretaría de Cultura del municipio de San Martín. Nosotros obviamente como todos pasamos a la virtualidad, entonces tratamos de sostener más que nada los vínculos, o sea, nosotros solemos trabajar con la comunidad educativa, con los vecinos y vecinas, con la comunidad artística también, con los hacedores. Entonces tratamos de pensar estrategias y acciones que nos permitiesen, digamos, seguir vinculándonos con estas comunidades que te mencionaba. Con la comunidad educativa tratamos de, hicimos una muerte, dos muestras virtuales en pandemia. Entonces tratamos de generar unos cuadernillos descargables donde educadores podían, digamos, chumear y también para las personas, para los papás y mamás que se quedan en casa y pueden seguir, digamos, como también jugando y aprendiendo y aprendiendo de la obra de artistas locales también, que eso es algo como fundamental que hacemos desde el Museo Casas Parnachín y vincular a la comunidad con los artistas, con la producción local, digamos. ¿Cómo es el museo? Hicimos un ciclo de charlas con artistas en casa, como ahí urgueteando un poco el espacio de trabajo de los artistas locales y otros artistas amigos que ya son amigos de la casa. ¿Cómo es el funcionamiento del museo en estos tiempos? No, se encuentra cerrado al público. Nosotros, además del Museo Casas Parnachín y que está ubicado en Villa Ballester, en la calle Puerredón, ahí en el centro comercial de Villa Ballester, la casona pertenecía, para los que no conocen, a Seferino Parnachín y que es un artista que se ubicó en 1920, ahí en el centro de lo que hoy conocemos como el centro de Ballester, creó esa casa un poco funcional a su vida y desde el 2007 esta parte es el museo que tenemos como orgullo de artes visuales acá en el partido. Y además tenemos una sala anexa que queda, que llamamos Galería de las Artes, que seguro conocen más, está en la calle Mitre, en uno de los costados del Palacio Municipal. Que esa sala es una sala como muy particular porque da las 24 horas a la calle, por ende tratamos de que sean proyectos más instalativos, que el artista haga obra de sitio específico, que conozca ese espacio, porque bueno, es como una especie de pecera, son 17 metros, es como muy grande, por dos metros de alto, que en realidad un 80 más o menos es la visibilidad del peatón, pero bueno, tiene visibilidad para el colectivo, para los que vienen en auto, entonces más que nada tratamos de las muestras que teníamos programadas para este año, obviamente tuvimos que reformular, dejarlas en pausa, porque muchas implicaban traslado, traslados a capital, nosotros como gestión siempre garantizamos el traslado, el seguro, el montaje, todo lo que tiene que ver con la gráfica, bueno, por cuestiones de público conocimiento, ya como no podíamos sostener esos proyectos, así que bueno, encontramos la manera ahí de seguir manteniendo vivo ese espacio, que es el que está, digamos, abierto, por decirlo de alguna manera, ya que el museo todavía no tenemos un protocolo de apertura. Pamela, contanos. Pero bueno, como te comentaba, tratamos de sostener algunos proyectos en la virtualidad, nos pueden seguir tanto en Instagram como en el Facebook del museo, Museo Casa Carnaccini, y ahí se van a enterar de todas las propuestas que vamos teniendo, y desde el Instagram tenés un link que te lleva a nuestro canal de YouTube, donde están las charlas subidas, o sea, todo el material que nosotros estuvimos gestionando en este periodo de confinamiento, está subido a las redes, así que nada, eso lo pueden chusmear cuando gusten. Bien, Pamela, ¿en qué consiste el proyecto de la Feria de Pequeño Formato? La Feria de Pequeño Formato empezó, digamos, con una necesidad, yo ya venía, vengo trabajando en territorio hace mucho, mucho tiempo, por decirte, 20 años más o menos, y siempre, o sea, a mí siempre me interesó como el trabajo social, pero bueno, entendiendo que mi gusto, digamos, mi pasión es las artes, mi obra en particular, entonces, como bueno, encontrando el equilibrio entre la demanda hacia afuera, ¿no? El trabajo social que requiere como mucha energía y mucho tiempo, con mis proyectos personales. Y en esto de vivir acá y elegir, difundir mi obra en el territorio, o trabajar con la comunidad, notaba que, bueno, que era difícil como vivir, ¿no?, del arte, como, bueno, si no sos docente, como, y no tenés 60 años, como, de que, ¿cómo trabajás del arte, no? Y esto de notar que también, como el vecino común y corriente, siempre y sobre todo, bueno, desde el que trabajo en el museo, desde el 2014, esto de que la gente, viste, hay como un prejuicio que está como instalado en la sociedad, ¿no? Como que, bueno, yo no voy a los museos, o no consumo arte visual, o arte contemporáneo, porque no lo entiendo, no entiendo, ¿viste? Ah, sí, es lindo, pero no lo entiendo, como que ya, que no pasa con la música o con otras disciplinas, ¿no? La gente escucha y escucha, si le gusta, le gusta, y si no, no. Pero hay como todo un fantasma, obviamente que, bueno, no es gratuito, ¿no? Por algo está instalado de esa manera, por algunos intereses, pero, digamos, en el cotidiano, es como que a mí, aparte me gusta mucho la intervención en las calles, ¿no? Esto de todo lo que trajo como el arte urbano, de poder democratizar de alguna manera el acceso a la cultura, que fueron, digamos, prácticas que fui incorporando a lo largo de los años, y, bueno, en el, sí, en el 2011, 2012, por ejemplo, yo trabajaba en una oficina, que trabajé mucho tiempo, nada que ver con las artes, y fue como, bueno, decidirme a renunciar al trabajo estable, ¿no? Como decir, bueno, renuncio, como para poder vivir, en ese momento no tenía hijos, a vivir de lo que me gustaba, como intentar, ¿viste? Bueno, a ver qué es este cuco, y, bueno, tenía la edad y eso, como no tenía responsabilidades, más que sobrevivir yo misma, entonces dije, bueno, listo, es el momento como para jugármela, pero, bueno, no salí a la cancha sin previo, digamos, tener un emprendimiento, empecé a organizarme como un emprendimiento con una amiga que tenía que ver con estampar telas con mis propios diseños, con los diseños de ella, como para tener un ingreso, digamos, ya que en ese momento no confiaba en que podía vivir exclusivamente de la venta de mi obra, ¿viste? Y, bueno, nada, en ese camino del emprender, de feriar, de estar en contacto con otros artesanos, artesanas, emprendedores en general, me empecé a preguntar, bueno, ¿por qué no también ofrecer en estos puestos de barrio, de la plaza, donde está la gente común y corriente, que haya obra también, ¿no? En principio como para visibilizarla, y después, ¿por qué no que la gente se empiece a preguntar, ah, esto también lo puedo comprar, ¿no? Pero bueno, es un camino de hormiga, pero ese contacto, ese trabajito, digamos, de pasito a pasito, fue que en el 2018 me decidí, digamos, a gestionar como una feria, desde lo independiente, ¿no? una feria de pequeño formato, acá, en San Martín, o sea, que vaya, digamos, como sea pseudo-nómade, en esto de que vaya cambiando quizás el espacio físico donde se haga, pero dentro del partido, como que, esto de poder también, de trabajar en lo social, y desde lo cultural, y demás, empezás a armar redes, empiezan a generar redes, y decir, bueno, acá hay un número de artistas impresionantes, que tienen producción, que tienen trabajo, como bueno, empezar a organizar un poco eso, y fue así que, que eso, organizé como una feria de diez artistas, donde cada uno tenía como su mesa, su stand, su espacio, donde poder ofrecer, digamos, su obra de pequeño formato, accesorios, objetos, hay artistas que hacen objetos únicos, o libros de artista, impresiones, pins, pegatinas, pero también, algo que aprendí de las ferias, y del mundo del emprendedor, es esto de, de que más allá, de que hay, es un espacio de comercialización, también es un espacio de encuentro, ¿no? Entonces, esos encuentros, esos espacios de feria, que duraban cuatro horas, también había música en vivo, por artistas locales, donde se pasaba una gorra, como para poder, para que el artista, o el artista que viniese a tocar, a amenizar el momento, se pudiera llevar algo, o sea, como una, una cierta valoración de su trabajo, y hubo espectáculos, también me acuerdo que en la primera que hicimos en el Centro Cultural Espacios, que está en Ballester, en la calle Huitko, vino Ana Clara del Moral, que es titiritera, que está en una, la elefante rodante, no sé si la conocés, pero bueno, son, es ella con su compañero, que tienen una casita rodante, muy chiquitita, con un elefante ahí dibujada, y van llevando propuestas de juegos lúdicos, a diferentes lugares, ¿no? como que ellos ahí se bajan y desarrollan ahí una serie de juegos que son autónomos, o sea, cada uno puede ir y jugar a lo que decida, y si no, también tienen como mini espectáculos. Bueno, y ella hacía una serie de teatro de títeres que son, ahora no recuerdo el nombre, pero son como cajas mágicas donde son como espectáculos para un solo espectador, o sea, te hace como el micro relato para vos, que es como algo muy íntimo, ¿viste? Bueno, entonces la gente tenía como varias postas, ¿no? Entraba al centro cultural y tenía, bueno, Ana Clara por un lado ahí en un rinconcito donde te regalaba ese espectáculo chiquimini, y después podías recorrer todos los espacios de artistas, también están atendidos por sus artistas, entonces tenés la posibilidad de conocer a cada artista, preguntarle lo que se te ocurra en relación a la obra, y después nada, quedarte ahí a compartir, habíamos puesto unas mesas de trabajo donde dibujábamos ahí en vivo, y donde, bueno, estos amigos y amigas músicos nos regalaban unos temas, y de ahí en adelante, bueno, después, como el año pasado estuvimos en varias oportunidades en RAF, que es la Galería Rojo al Frente que está ahí en San Martín, muy jovencita, ahí también es un espacio alucinante que nos brindó como el espacio para poder llevar a cabo la Feria de Artistas, así que, la verdad, con nada, con mucha alegría, porque bueno, es eso, ¿no? O sea, por un lado, instalar la idea de que cualquiera de nosotros pueda adquirir obra de arte original a un precio accesible, justo, y sobre todo de artistas locales. Y después tuvimos la suerte trabajando, bueno, desde la gestión pública, poder incorporarlo este mismo proyecto a las plazas o las movidas que bajan desde la Subsecretaría de Cultura, todo lo que es Vivi Cultura en verano, hemos tenido dos o tres oportunidades de también hacer como paseos de artistas de feria, que bueno, eso todo el costo, digamos, va por cuenta de la municipalidad. Como una manera de esto, de promover al artista y también de seguir apostando al comercio interno. Bueno, Pamela, así lo que la gente está en el con vos, pronto volveremos a estar en comunicación y agradecerte una vez más. Gracias, Juan, un saludo para todos. Gracias, chau, chau.